No, pero, este... Estoy de espalda, estoy de espalda Estoy con mis manos en los ojos también No seas pendejo ¿Moriste? No, huevo, soy superman Ponte a construir, oye No, vea, te vas a escuchar, te vas a escuchar No estoy viendo, ope Chicos, lo que les traigo el día de hoy es una nueva modalidad Que la vimos de los gringos junto con aquí, ¿no? Bueno, la vimos y la modificamos un poco Básicamente consiste en que hay tres habitaciones Y aquí no tiene que elegir de las tres una habitación Si solamente una no tiene trampa Las otras dos tienen Y pues si entra en la que está mal, pues obviamente se muere El que tiene menos muertes, gana Tengo miedo La miniatura en... lo saco después Elige Las tres puertas Ok, ya, aquí comienza Acá comienza, pero... ¡Esa! ¡Pues! ¡Hasta! ¡Hasta, a la primera! Ya, 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 ya Habría pasado más arriba, pero no espera tiempo en caer, ¿eh? ¡Avanse! 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 O tus cosas ya se perdieron, ¿eh? ¡Sí, da igual, igual, igual! ¡Esta! ¡Uff! ¡Uff! Ya, ya, ya ¡Ya, ahora! ¡Primera pasada! ¡No, mi porquería! ¿Cómo me voy a pasar aquí? ¡Tá mal tu porquería! No, no, está bien, está bien, entonces es como, entra, basura, entra. ¿Por qué? No entiendo. Ah, yo entiendo que están así, así nada más. Ya, pero entonces te queda la última puerta. ¿Así es? No, ya, me intentaba arreglar, pero así no es, ya, pero... Está bien, está bien, está bien. Está bien, dice. Uy, 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 uy. Ahora que lo pienso, no voy a poner el techo porque creo que vivo. Pero vi, vi que... En verdad no hay techo. Vi que aquí no hay agua de trampa. Ah, tú lo has hecho como el de ellos. Qué fe, eh. Bueno, te tengo que entrar nomás, ¿no? Bueno, bueno. El soldador no puede, te tengo que entrar nomás. Ah, claro, ¿no? Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Ya, vale. Aquí era, aquí no era, aquí sí, entonces. Uy, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Y ahora sí, aquí comienza ya el verdadero. ¡TOMA! Qué imbécil. Tres puertas, y justo traigo. ¿Qué, pero ha pasado una trapa por puerta o cómo? Ah, no sé, no te puedo dar pistas. Déjame una pista, pe. Una vereda, una vereda, no vereda solamente, tío. Aquí no, aquí no. Aquí no. Aquí no. Ya, ya, ya. Ah, weón. Estoy salado, me iba a seguir de frente, pero... Dije, no creo que la siga de frente. ¿Te pasa que es una línea recta sin trampas? Llegué, llegué. Me da cuenta que creo que siga. Llegué, llegué. Llegué, llegué. Aquí es aquí, pe. Ya. Ahora, pe. ¡Ah! ¡Oh, weón! Literal. Es de frente, todo en línea recta. Que era tu porquería, ¿eh? Como esta no se ve en línea recta. Uy, espérate. ¡Ah, no era, weón! Tienes que contar, ¿eh? Yo estoy cerrando todas las puertas. Estoy cagando. ¿Ah, sí? Sí, pe. ¿Tan cagón? Ahí está, ahí está. Ya, ya, acá. Está bien. Todo abierto, ya. Qué chévere, qué chévere. Ah, ¿aquí me quedé? Esta, pues esta. ¡Ah, qué chévere! Uy, ya era causa. El medio no es. Es esta. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Casi fue corriendo una rapida. Pero antes de llegar. Pero no haciera. Es un poco, hombre. Uy, me salve, me salve. Uy, ya era, ya era. Ahora es... Nada más y nada menos que... ¡Esta! ¡Ah! ¡Uy, ya era causa! ¡Esta! ¡Oh! ¡No te creo, huevón! ¡Esta! ¡Toma eso! ¿Qué? Huevón, te hiciste una racha de... No sé cuántas. No, solamente fueron dos. ¡Más sagrado! Sí, sigue, sigue, sigue. Están todas las puertas detrás. Sigue, sigue. Porque ahí viene el área, huevón. ¡Toma, sí! ¡Toma, sí! ¡Toma, sí! ¡Toma, sí! ¡Uy! Cuéntalo, fe, cuéntalo. Cuéntalo, fe. Cuéntalo, fe. Pero no me acuerdo con la brilla hace un rato. Tengo once, tengo once, eh. ¡Uff! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, muchacho! ¡Uy! ¿Aquí dónde? ¡Ah, es una puerta nomás! ¡Ah, este ya acabaste! ¡Ya, ya acabó, fe! ¡Era para hacerlo más, fe! Pero... ¡Toma, Dios! ¡Ya, once kills! ¡Once kills! ¡Puta, morí, huevón! ¡Esa es la once! 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 ¡Chicos! ¡Mi turno! ¡Fue el turno de la venganza! ¡Yo ni siquiera voy a cerrar las puertas! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Estás pro? ¿O no me has trolleado o no? ¿Has puesto siempre un camino? ¡Claro! ¡Ves, pequeña porquería! ¡Ya! ¡Tú ya tienes de vida, ya! ¡Sal, sal, sal! ¡Ya! ¡Tú! ¡Tú! ¡Este! ¡Morir! ¡Me vas botiqui! ¡Ya, mira! ¡Tú! ¡Moriste diez veces, ya! ¡Así que yo tengo que morir! ¡Eh! ¡Diez! ¡Digo, once veces! ¡Once veces! ¡No, no! Así que yo tengo que morir diez veces o menos! ¡Dá, mané! ¡Me estás bajando vida, huevón! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Igual vamos a morir! ¡Si el otro me bajó a 150! ¡Igual! ¡Exagerado! ¡Vamos a matar! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Elige, elige! ¡Elige una! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ah! ¿Desacaso ya comienza ya? ¿Desacaso ya? ¿Desacaso ya? No sé, no me acuerdo en realidad, pero igual por si acaso la elige ¡Ya, yo soy zurdo, así que voy a elegir a la izquierda, huevón! ¡Puta, huevón! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Estás rápido! Voy a dejar la puerta verde, voy a dejar la puerta verde, como te dije ¿En serio? ¡Ah, tú eres buena gente! ¡Ah, tú eres buena gente! ¡Ah, tú eres pequeña porque le entras! ¡Este te vi, te vi! ¡Este te vi! ¡Y se fue el mismo! Esa opción, ajá, sí, pej Esa opción descartada ¿A ti te gusta el medio, así que voy a entrar en medio? ¡Uy! ¡Uy! ¡El Sandish, el Sandish! ¡Me descubriste! ¡Me salí, me salí! Ya, ya, ¡Ese era tu trampa, güey! ¿Que no? ¿Cómo así? ¡Oye! ¡Caíste, caíste! ¿Es a cuenta o no cuenta? En medio... ¡No juega! ¿Por qué me mataste? ¿No hay descanso ahí o lo has hecho mal, basura? ¿Ahí descansa? Sí hay, sí hay, sí hay Me voy a llevar nomás Ya, vamos por aquí, vamos por aquí ¡Ahora sí está por ahí! ¡Ahora sí está por ahí! ¡Solo tengo una kill, ya! ¡Ya sé! ¡Ahora sí está por ahí, se ve por aquí, güey! Te está bien, te está bien Ya, preencape ¡Qué dura decisión! Ahora, elija, elija No cierro, no cierro porque después te vas a olvidar Difícil, 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 difícil Donde estés ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ope, trata de no pensarlo mucho Trato de ir corriendo como en plan A lo que salga, a lo que salga Ya, ya voy al Ayolo ya ¿Por qué te abrí por aquí? ¿Por qué te abrí por aquí? Oh, tres pro, tres pro Ya, ya, voy a ir rápido Sin pisar, sin pisar Uy, te mamas, te mamas Uy, te mamas, te mamas ¿Cuántos, güey? Porque en realidad pasas tres recién Yo llevo un chingo de kills Es que en realidad tú cerras las puertas No sé por qué ¿Cuántos kills llevas? Tres Un chingo de kills No, yo, digo, o sea, tú Yo morí un chingo de veces, digo Ah, ya Ya, ya gané en realidad ¿Por qué? Con retos en retos Uy, casi no caigo, qué mierda Ya, siguiente, siguiente Tiriti, hasta que ves poco Hombre Ya, sin pisar, sin pisar Putaquín viene la puerta abierta Oh, weón Cuenta, cuenta, cuenta Es que ya le iba con Tamara Oh, mira, que salado Las dos puertas Esa yo estoy parado haciendo Vale Descansito Oh Ah, ese es Plus, plus, plus Ah, y te metes Y se mete Te ayudo, te ayudo, te ayudo Ni así Ni con ayudita, ni con ayudita ¿En serio? Ni con ayudita Oh Salgo, no me ataques Poco hombre Doscientos, doscientos Atacar lo que te hace poco hombre ¿No te acuerdas? No se acuerda Ya, ven por aquí Ven por aquí Traté que te doy ventajas en Minecraft La piensa, la piensa En esta y esta trampa Cuál me metes Recién me doy cuenta Puta madre Ah, no me acuerdo de aquí Ay, ay, este Este No porquería Madre Aún no me cierran las puertas Tengo mala memoria Ya, ya, ya Está, está Centro 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 Y acá me queda, ¿no? Uy, ¿qué es este, güey? Ni yo me acuerdo en realidad No, eso yo lo llamo habilidad Ah, claro, claro Tu vas a seguir con la derecha, creo Oh, en tu cara, maldito perdedor Te lo mereces, te lo mereces Yo creo que has elegido No, 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 no Oh, en tu cara, en tu cara En medio, toca en medio ¡Oh! A cuenta más Ah, no sé que caigas en todas las trampas a partir de ahora, ya ganaste. ¿En serio? No lo digas así. Spoiler alert. Spoiler alert, spoiler alert. Salve, perdedor. Salve, sube. Y ahora acá me quedé, ¿no? Elige, elige bien, elige bien, elige bien. Y a pie izquierda. Está mal. O ya gané o me parece. Sí. Toma, 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 toma. Lo que te dio, la puesta, la puesta. La puesta, la puesta. Ya, gracias, muchas gracias. Ya, yo digo que... Otra vez ha sido a la derecha. Boom, encima me pusiste un S, que ver. No, para que te cure, para que seas buena gente. Oh, espérate. ¿Eso ya no lo pasé? No, no. ¡Oh, ya pasé! ¡Le pasé! ¿O no? Ah, no se puede entrar en una estupidez, mi minijay. Elige bienesito. Salve, si quiero desesperar esto. O gané. ¿Cuántas veces morí? Moriste siete veces, nomás. Más mierda. Enríe a ocho, porque... Tú no me la contaste. Ocho, ocho. Llegaste. A ocho, ocho, ya está bien. Legal, legal. O gané, gané, gané. Salve, te diste con trampas. ¿Cómo moriste once veces? Ah, porque tú cerraron las puertas de porquería. O sea, me estás llamando tramposo, me parece. Claro, pe. Tramposidad. Tengo de mi idea, nomás. No te amaste. No, pe. Hay que romper todo, pe. Ah, ya tipo... Serie de Minecraft. Claro, pe. Que al final le metes todo TNT. Claro, claro, claro. Yo lo hacía, yo lo hacía. ¡No, pe! Estaba rusheando, pe. Te mate, te mate. Dos de kills, dos de kills. Pala. Pala. Ehi. Pala. Aaaaach.